Bueno, estamos ahora con Darío Bustos, uno de los nuevos refuerzos de Cúcuta Deportivo, que además está casi que cumpliendo un sueño, un deseo, porque se dio el momento ahora para jugar con Cúcuta Deportivo. ¿Es así, Darío? Sí, un saludo especial para todos y muy contento. Tenía bastante ansiedad de que llegara el momento de estar acá y gracias a Dios se brinda la posibilidad. ¿Cómo fue la tratativa para que se pudiera dar su paso a Cúcuta Deportivo? No, ya veníamos hablando de eso desde el semestre pasado. No, desafortunadamente no había podido salir en junio por problemas con las directivas en Deportes de Tolima, pero bueno, llegamos a un acuerdo, quedamos libres y de una se pensó en el Cúcuta Deportivo. Usted lo sabe que el apellido suyo está muy ligado a la historia del Cúcuta Deportivo, al sentimiento también por la ciudad, por lo que hizo su hermano Rubén y ahora es su momento. ¿Cómo se ha imaginado este semestre? ¿Cómo lo ha vivido en estos últimos días? Nada, a colocar todo en las manos de Dios. Pienso que tenemos una gran responsabilidad de sacar a Cúcuta del lugar donde está y colocarlo en mejores lugares. Ya gracias a Dios hemos adquirido experiencia y muy buen comportamiento durante muchos años en el fútbol, entonces es lo único que podemos venir a aportar a Cúcuta. ¿Y tú de futbolística, para que la gente lo tenga presente, qué le puede ofrecer Darío Axis? Bueno, buen manejo de balón, la gente ya de pronto tiene un punto de referencia sobre nosotros, jugar en la posición que el profe lo desee, la idea es venir a buscar un puesto y bueno, la pelota aquí también la manejo muy bien y esperemos que esto sea de gran virtud para nosotros en este torneo. Bien Darío, bienvenido y un feliz 2013. Vale, muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces Darío Bustos, otro de los invitados de soyregionero.com y también otro de los nuevos refuerzos de Cúcuta Deportivo en el 2013.